La nueva estructura Secret of Magician de los Magos Oscuros ya pasó una semana de su salida Así que hoy vamos a ver que tan bien se ha posicionado en el meta Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Primero agradecerles a todo el mundo por el apoyo que le han dado en los últimos videitos Muchísimas gracias Y bueno, empecemos con las nuevas cartas que trae esta estructura La primera, la carta de fusión, la carta insignia, los Magos Oscuros El cual se puede hacer ya sea teniendo un Mago Oscuro o una Chica Mago Oscura Más cualquier otro lanzador de conjuros Entonces, debido a esto, muchos están usando también Super Poli Ya que hay muchas personas usando este deck Entonces aprovechan a los Magos Oscuros del oponente Se los quitan simplemente y ahora sí ya tienes tú tu propio Mago Oscuro O los Magos Oscuros, más bien Entonces, es una buena carta para tener dentro del deck, del extra deck más bien Y aparte tenemos Secretos de la Magia Oscura Otra carta muy buena Que es de juego rápido y te permite hacer una fusión o un ritual Obviamente ahorita solo está usando para hacer la fusión Pero bueno, este permite hacer un poco de OTKs Luego tenemos Dimensión Mágica Que está más que nada es por la habilidad La principal razón por la que se usa Se puede devolver al deck con la habilidad Y luego sacas al monstruo que la busca nuevamente Junto con una Chica Mago Oscura de Agrati Y la última, la carta que está poniendo en muchos decks vanilas Penetrando la oscuridad Cada vez que invoques de modo normal o especial un monstruo normal Robarás una carta extra Además de el busteo de ataque que van a tener tus monstruos Y aparte de esto, otra cosa que tengo que destacar Es que también viene el Círculo de Magia Oscura No lo dicen aquí, pero sí, si viene el Círculo El cual es muy importante para el deck precisamente Buscador más destierros y cis Pero bueno, vámonos a ver qué tanto se está usando este deck Luego, luego, apenas nos metemos en la clasificación de popularidad Ya vemos el Mago Oscuro como tercer lugar Solamente abajo de Staples Entonces, por supuesto, si nos vamos a monstruos Este es el deck más usado El deck de los Magos Oscuros Recuerden, esta clasificación es para todo el juego Pero bueno, si ustedes quieren considerar el meta como todo el juego Lo que más se usa en todo el juego Entonces tendríamos que decir que Sí, el Tiro 1 debe de ser Mago Oscuro Seguido por Pecas Ya que es lo que más se usa Ojo, no necesariamente lo más poderoso Y bueno, igual podemos ver con las mágicas Está el Círculo precisamente Y me imagino que también ya Super Poli está por aquí Sí, Super Poli también está por aquí Debido a Mago Oscuro precisamente Entonces, como mencioné, esta es muy buena Para cuando haces un Mirror Match Te estás con Mago Oscuro contra Mago Oscuro Y como verán, pues ahorita es el deck más usado Así que sí, si están usando Mago Oscuro Pónganle una Super Poli Es una muy buena carta Luego de la carta de Trampa Aquí vemos la nueva carta de Cilindros Mágicos Como la segunda Ojo, de nuevo, esto es en todo el juego No necesariamente es porque sí sea muy poderosa Igual lo mismo pasó con Fuerza de Espejo Muchos no la están usando ¿Por qué? Porque prefieren otras cartas Vale, y de extra deck También vemos a los Magos Oscuros Muy arriba Y bueno, también vamos a ver Las habilidades más populares En primer lugar Magia de Mago Precisamente con los Magos Oscuros Que me impresionan que las cartas más populares De este deck No sea el Mago Oscuro precisamente O la Fusión Pero bueno, sí Magia de Mago Si o sí necesitas La Maga Oscura Y solamente puedes invocar Monstruos de modo especial Que sean Lanzador de Conjuros Oscuridad Y en segundo lugar Vemos a los Pecas Vale, entonces Este deck sí efectivamente Es el deck más usado Dentro de todo el juego Pero ¿Cómo se compara esto Con el competitivo realmente? Primero Vamos a ver ¿Qué decks están usando Más las nuevas cartas? Ojo Estas son todas las cartas Eso incluye también El Cilindros Mágicos Además de la estructura De hecho Los últimos dos Phantom Knights Y Salaman Great Es precisamente Cilindros Solamente un deck De cada uno de ellos Están usando Cilindros Mágicos Los demás prefieren No usar Cilindros Mágicos Y en el caso de Metalfos Lo que está usando Es la carta de magia Ya que Metalfos Son varios monstruos Vanilas Entonces cada vez Cae un monstruo Vanila Pueden robar una carta extra Y Dark Magician Por supuesto Es lo más usado Eso quiere decir La estructura Se usa Más que Todo el contenido Que salió Durante el 25 aniversario Digo Yo sé que esta métrica No tiene tanta relevancia Ahorita Porque nada más Es una sola estructura Más una carta extra Entonces fácilmente Podemos decir Que ah si La estructura Es lo ideal No es como cuando Están las cajas Que ahí si Hay varios arquetipos Y con esta métrica Vemos cual es El arquetipo Más poderoso Cual es el arquetipo Más usado Ahora si nos vamos a ver A todo lo que se usa Dentro del competitivo Es que decir Todos los que han llegado A reír a duelos Tienen por lo menos Una buena racha De victorias O que han topeado En torneos De aquí El que más vemos Ahora si Es Phantom Knights Con 43 A comparación Del segundo lugar Dark Magician Con solamente 16 Más del doble Entonces Competitivamente hablando El deck más usado Es Phantom Knights Pero aún así Dark Magician Siendo el segundo lugar Tiene una muy buena posición Luego están Los Mega Knights Elemental Hero Odai Salaman Great Y precisamente Ya llegando a Salaman Great Decimos Ah ok Pues de estos Nada más Uno solo Quiso usar cilindros Entonces sí Hay muchos que prefieren No usar cilindros de plano Ojo Recuerden que todo esto Es únicamente De la última semana Del juego A partir de que salió Dark Magician Vale Pero realmente Dark Magician Vale la pena Ya hemos visto Que en el juego en sí Se juega mucho Y también En el competitivo Parece que se juega mucho Pero es realmente bueno O solo está jugando mucho Es realmente poderoso O solamente Se está jugando mucho Pues bueno Ahora sí Podemos meter El meta De los torneos Aquí Ya estamos quitando Todos los que llegan Al rey de duelos Y todos los que tienen Una buena racha De victorias Solamente Los que topean En los torneos Están aquí Y Por desgracia Mago Oscuro No está Dentro del top 8 De hecho Creo que nada más Hay dos decks De magos oscuros Que han topeado En torneos Y por ende Podemos definir Que no Mago Oscuro No es Un deck Poderoso Pero sí Es un deck Muy usado Ahora sí ¿Conviene o no conviene La estructura? Si te gusta Mago Oscuro Sí Si te conviene Muchísimo Te viene El círculo Te viene La nueva fusión Te viene La carta mágica De juego rápido Entonces sí Si te conviene Muchísimo Comprar la estructura Si es que te gusta El Mago Oscuro O su forma De jugar Si quieren probar La primera Con una sola copia De la estructura Les recomiendo Mucho mi video Ya que precisamente Es una versión Con una sola Estructura Pero lo ideal Es que se compren Dos copias De la estructura Y bueno Para los que quieran Algo competitivo Algo Lo más poderoso Yo creo que No les estaría Recomendando Este deck Ya que no es Tan bueno Contra el meta actual Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Por en parte Eso será todo Recuerden dejarle Like si les gustó Y también les vuelvo A dar las gracias Por el apoyo Gracias por compartir Los videos Y todo Y ahora sí me despido Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!